Mujera Asturiana Mujera Arquetipo de raza y valor Mujera Asturiana Y es dulce, melosa y ardiente en amor Mujera Asturiana Que fuiste formada en un bello crisol Con todo el aroma de nuestro paisaje Con brisa marina Comimos con miel y con rayos de sol Rapacina de mi Asturias con fue un el corazón Asturiana no me olvides que yo muero de pasión Rapacina de mi Asturias con fue un el corazón Asturiana no me olvides No, no me olvides que muero de amor Mujera Asturiana Mujer la del campo, la mina y el mar Mujer Asturiana Mujer Asturiana Mujer que despides bondad y calor Que dicha tenete por madre o hermana Que dicha tenete por madre o hermana Esposa melosa o novia galana Mujer Asturiana Mujer tu amor Rapacina de mi Asturias con fue un el corazón Asturiana Asturiana no me olvides que yo muero de pasión Rapacina de mi Asturias con fue un el corazón Asturiana Asturiana no me olvides que muero de amor Asturiana de mi amor Asturiana de mi amor Asturiana de mi amor Gracias.